Estamos en un mundo donde la verdad ofende Donde la mentira agrada Y donde para mantener una relación amistosa con alguien hay que decirle lo que quieren escuchar y no lo que necesitan saber Porque desde el primer momento que usted se atreva a decirle la verdad a alguien en la cara Automáticamente usted se convierte en enemigo de esa persona Porque los seres humanos somos así A los seres humanos les gusta que lo engañen Y ese es el mundo que nosotros mismos hemos creado Un mundo donde la verdad ofende Donde la mentira agrada Y donde para mantener una relación amistosa con alguien hay que decirle lo que quieren escuchar y no lo que necesitan saber Lamentablemente así estamos Y nunca ha habido tanta cantidad de gente infeliz arriba de la tierra Multitud de gente que tiene que tomar pastillas para dormir Multitud de gente que tiene que ir al psiquiatra Que está estresada Que esto, que el otro Que vive toda su vida la carrera ¿Ustedes creen que el hombre y la mujer primitiva eran tan débiles? No hubiéramos llegado acá con los medios que teníamos Hay algo en nuestra civilización que nos está robando lo mejor de nuestra existencia Que es el amor a la vida A lo más trascendente No hubiéramos llegado acá con los medios que teníamos